¿Quieres conseguir esta nota musical para la cabeza? Pues fácil, uno de los juegos que va a estar en la descripción, Festival Tycoon Esta es la continuación de uno de nuestros videos, así que en la descripción también les dejaré dos videos donde puedes conseguir tres ítems totalmente gratis Pero bueno, una vez que estemos en el juego, no es necesario que tengamos totalmente completado el Tycoon Ya que lo único que tenemos que hacer es bailar en las pistas de danza, como ven aquí, por cuatro días seguidos Así que, ¿dónde se preguntarán? ¿Dónde están esas pistas de baile? Pues fácil y sencillo, amigos, les voy a pasar a mostrar la ubicación en este instante Como ven, aquí está el Stay 1, así que como ven, es necesario tener terminado todo el Tycoon Lo único que tenemos que hacer aquí es pararnos y comenzar a bailar Para bailar tenemos que darle clic cuando diga la palabra TAC y así hacer 50 clics en la palabra TAC Como ven, en la parte de abajo sale un progreso de baile diario y como ven, ahorita voy 26, hay que llegar al 100% Y una vez que lleguemos al 100% habremos completado el día 1 Y esto tenemos que hacerlo por cuatro días seguidos Una vez completado tenemos que esperar al día siguiente y realizar lo mismo y así hasta conseguir el ítem No olvides suscribirte, activar la campanita Yo con esto me despido y nos vemos en un próximo video Chau que Chau que